Puedo decir una cantidad de cosas por las que estoy cansado Nunca fue un camino de rosas, una trama aburrida Pero solo hay una cosa que me cansa, solo una Esa cosa es la vida Cansado de jugar esta partida, cansado de tener una personalidad dividida en tres Cansado de qué? De tantas cosas ya ves que no caben en esta letra que he terminado ¿De qué? Cansado de tantas personas que a la mierda he mandado De haber sido insultado, humillado, ignorado, ser destacado y por ello señalado Tachado de gordo, moro, feo, retrasado, el malo por lo que rapeo Por todo en general, desde que era un niño cansado de tanto subnormal Y aguantar tanta mierda, no llevar una vida normal Caer en la misma piedra y no avanzar Cansado de tirar mi tiempo, ignorar lo bueno que esté sucediendo Porque estoy viendo que poco está haciendo Cansado de seguir loco, de insistir e ir a por esa chica que nunca se va a fijar Y es mi foco de fingir que me importa un carajo de pelear Llevarme mal con la madre que me trajo No encontrar trabajo, no costearme material Porque piden 50 años de experiencia laboral Cansado de estar cargado y que tú por nada te enfades No recibir regalos estas navidades, decir regalos de mi perro y recogerlo De que te suelte una entrevesada y no puedas verlo Cansado de ser, de querer hacer algo que nadie va a ver Joder, cansado de haberme exportado, de no existir pa' los demás Ellos darme la espalda y yo la cara Cansado de ser una persona egoísta y mala Que solo piensa en sí y los suyos son los míos De contarlos sin llegar al final de la mano de líos De no ser esa o ese tío Que viven a cuerpo rey Tienen ropa pa' cambiar en el mismo día Y no pasar frío De que esa tía no haya comprendido Que encontré mi mejor versión Estando en el fondo Pero sigo en la misma situación Cansado de que sea así De fi tras fi, canción tras canción Falsos que apuñalan de Que no siento porque no tengo corazón Cansado de tener, perder la razón de perder Y no tener dinero suficiente Gente que te miente, mal ambiente Siendo diferente, aspirando a las estrellas Rogas por doquier Y personas que ya no están por ellas Medias por tirar del carro De quien no tira de sí Pasar del mundo y hasta la polla Y solo tirar por mí Cansado en general De esta puta mierda de vida Que me tocó vivir Cansado de ser luchador Y no parar aún así